hola hola a todos y a todas bienvenidas a este vídeo mi nombre es lopita ríos y gracias por estar aquí muchachas el día de hoy les tengo ya ando yo de calabacita les tengo un hall de otoño y yo ya siento que ya el otoño está aquí que ya hasta tengo mi pumpkin spice latte no se crean estas bebidas de proteína son de pumpkin spice y a mi café normal le pongo de este y si quieres endulzar con un poquito de crema está bien y si no pues no yo a veces le pongo a veces no pero más que nada como para endulzar mi café y está deli deli le pongo canela y está rico así que nada más quería compartirlo por si están interesadas en el canal de blogs ya se los enseñe pero si nos siguen en el canal de blogs me pueden seguir como lupita ríos blogs aquí les voy a dejar un screenshot para que vean un poquito de mi canal allá mi suéter es de sahara y les cuento voy al comento picando aquí les cuento que me fui a home goods esta vez no fui a la ross un día del año quería ver qué había ahí aparte no teníamos tiempo nada más fue como de un rapidín y se me pegaron bastantes cosas y no van a adivinar lo que compré almohadas que raro más que nada son puras almohadas así que no se asusten se ve que es bastantes cosas pero no es tanto son puras almohadas y agarre estas blancas siempre compro así tengo otras pero por azares del destino se hacen aplastadas se hacen feas así que necesitaba unas ya sea voy a ver si las pongo aquí en los sillones o en mi recámara la verdad no sé dónde las quiero porque tengo varias cosas de otoño de años pasados que he ido acumulando y que siempre reutilizo y esta vez quiero hacer lo mismo compré una que otra cosa que creo que le va a hacer falta y otras cosas voy a reutilizar y no me lo van a creer pero van a regresar las manualidades los DIY al final del vídeo les voy a estar compartiendo todo lo que compré en la tienda de un dólar para hacer manualidades al igual que este letrero que ven aquí lo compré en la tienda del dólar por cinco dólares y lo vi en walmart en creo que era como 38 dólares les he compartido que me gusta comprar de estas bolsitas que son resistentes y las puedo reutilizar aquí en la casa y sólo cuestan 99 centavos la verdad están bastante macizas miren estas son algunas de las cosas que compré en walmart para mis DIYs este color es el que voy a estar utilizando esta temporada para el otoño para las decoraciones en mi hogar otros años he usado desde amarillo morado café blanco y negro y les voy a dejar una lista un playlist de vídeos de otoño manualidades que he hecho anteriormente ocupo este para otras manualidades también ahí en mi hogar encontré estos para la mesa al igual que encontré este corredor y pienso poner este corredor en la mesa si es un corredor table runner si y estos arriba y ya no sé las decoraciones que le piense poner ya sea que haga unas que me las invente o a ver cómo le hago no estoy segura todavía no tengo ni idea de lo que quiero estos son como de yute no no es yute que es como sácate no sé qué es la verdad eran la no me convencen al 100 ahí me combinan pero eran las más bonitas que encontré había otros estilos que a lo mejor están bonitos pero no me convencían saben últimamente he batallado mucho en la tienda y agarré estas dice que son nomás son decoraciones son como calaveritas son duras aquí está una dos o les gusta la cámara enfoca súper bien tres si ven está fea no está bonita está bonita si vieron el 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 blog había muchas de estas ahí en home goods con muchas cosas doradas y así bien padre se me hizo bonita si escuchan cómo se oye es como dura yo creo que esto no es para todos los gustos va a haber gente que que diga que no les gustan las este calacas pero ya chole con las calabazas siento que siempre pongo calabazas y es halloween y no sé si aquí en la casa no creo que aquí queremos quiero decorar cosas como spooky como de miedo de terror para dar dulces a los niños ese es mi plan este año así que no sé ya con la niña y los otros niños me gustaría dar dulces siguiente cosa que compré siguiente cosa que compré fue esto que se supone que son dice candles que son velas son de calaveras y vienen en un sarcófago se llama sarcófago si no en un cajoncito se me hicieron bonitas y no sé quiero decorar como les pero bonito a la vez y cerebro compré esto no es de halloween ni de otoño ni de nada pero es de cocina y lo compré y aquí está entonces los quería enseñar compré unas cucharas doradas a lo mejor pueden ver que son como como cuadradas pero redondeadas a la vez y se vende muy buena calidad 24 99 los cuchillos muchachas yo no sé ustedes pero yo los tiro la verdad no le encuentro sentido no me sirven para nada a mí no los utilizo utilizo otros que compré en amazon como cuando es carne miren lo que encontré sopas de otoño se me hicieron súper bonita siento que a los niños les va a gustar mucho no sé si pueden hacérselas con crema o con jitomate como sopita de jitomate como un codito pero con jitomate o con como alfredo lo siguiente que compré fueron estas cucharas se cayeron del paquete pero me estaba dando cuenta que tengo unas del dólar del año del caldo y están bien feas entonces compré estas nuevas la otra vez se hace el último ojo cuánto sería les dije que quería ir comprando cositas así nice para mi casa una vez les hice un hall de cosas para el pantry lo que sería la alacena aún acomodé ya muchas cosas pero no les sé no les grabé me gustaría grabarles pero no sé cuándo la verdad es un proyecto difícil que me da miedo comenzar es todo de esta bolsa me da miedo comenzar ahí porque son muchísimas cosas pero de que lo quiero hacer lo quiero hacer así que esperenlo siguiente bolsa si vienen estas las cabellitos calaquitas skeletons 12.99 y me gustó de que no son que se me vayan a quebrar que los niños les agarren algo miren para hacer un grupo musical creo que he tomado mucho café se me hicieron bien bonitos los niños no los han visto porque me imaginé dije si se los enseño los van a empezar a jugar o algo y me los van a acuachar palabra para su diccionario acuachar doblar pues yo no sabía siguiente otras cucharas es de halloween esto o de pura cocina unas cucharas doraditas también y estas rayas ok están bien bonitas espátulas y lo mejor bueno el precio 9.99 creo que agarré unas bien baratas son estas de palo si ya sé porque no más de cierre pues no verdad también necesito de palo 5.99 están macizas agarré otras por separado que estas básicamente las necesito 4.99 y 3.99 miren que hermosa 3.99 en la home goods ya se me olvidó que tiene fuego si y esta para los caldos ¿ya es mi cuchara? o vi o vi encontré más sopas de otoño estas son de arañas y calabazas a los niños les van a encantar están bien bonitas cubiositas tienen arañas, calabazas y murciélagos ellos no saben pero se me hizo bonito no sé si estén sabrosas o estén duras 4.99 mira esto también está así sin sopas no es de otoño necesariamente pero digo como de calabazas o de esqueletos pero está bonito agarramos palomitas esto que tiene que ver aquí ahí está en la bolsa no es un secreto que me gusta comprar de estos vasos porque los uso como para llevar los niños a la escuela me llevo mi café aquí este o Daniel también ¿qué hiciste? un maquillaje me hago mi café para llevar o cuando Daniel se va a trabajar le hago su café también y compré estos 4.99 son de fantasmitas y trae este aquí esto bonito o a veces a los niños les hago su leche y se los voy a ir en esos vasitos ahora ahora sí otoño otoño agarré estas dos velas esta de calabaza Ovi Ovi huele más a canela que a calabaza pero la verdad están súper caras no sé si me vendieron solamente el empaque tal vez sí pero está bonito igual lo puedes guardar lavarlo y guardar y reutilizarlo no sé como para los cotonetes o algodones del baño le pones un label un sticker que diga lo que estás guardando aquí y esta es otra o no les dije el precio 16.99 12.99 esta se despegó por obra del Espíritu Santo obviamente yo no tuve nada que ver esta sí huele un poquito más a calabaza 12.99 spice no están tan fuertes para el precio la verdad no huelen tan bien es más que nada como como se ven este año el color ven que les digo que es así no sé para dónde quiero esta estoy segura quiero decorar pues lo que siempre decoro creo que siempre decoro lo que sería aquí la cocina la sala mi recámara y no sé afuera no sé si decoremos afuera tú no te peinaste Tiki no te has peinado en lo que ella estaba dormida pero dijo ella que no entonces diles compramos esta estoy segura que tengo un color parecido no sé no sé qué tan segura estoy o tal vez no la tengo no me acuerdo no tengo una naranja acuérdeme estoy estoy positiva que tengo algo parecido si no igual parecido que me va a servir con esta decoración ven que es más o menos los mismos tonos y agarré estas almohadas no son tanto del color pero sí me gustó que tienen como un poquito de café entonces estas si van a ir definitivamente aquí agarré estas otras almohadas que tienen como cuero son como cuero falso 29.99 tengo más almohadas las voy a reutilizar las que pueda y tengo algo que quiero hacer que viene más adelante esta que a lo mejor vieron que estaba indecisa no sabía cuál quería pero de verdad que quería este color estaba amando este color así que agarré este 39.99 pero yo les voy a hacer más voy a hacer otras quiero una para aquí adentro entonces la tengo que hacer creo y otra para afuera no sé voy a hacerles muchas manualidades esperemos primeramente Dios que nos dé licencia les quiero hacer muchas manualidades ideas que tengo cosas que ya compré cosas que ya tengo y esto precisamente es para mis manualidades es que se llamara esto ya ni el precio tiene muchas pero es como sacarle pero no sacarte es para no sé floreros a ver que se me ocurre hacer o una corona tal vez van a ver ustedes que en qué lo convierto y dejen traigo y les enseño rápidamente lo que quiero hacer con las manualidades que compré en la tienda del dólar la verdad ni fu ni fa no si fu o fa qué significa cuál es bueno y cuál es mal ni fu ni fa que ni bien ni mal cuál es fa bien no se me hicieron tan de buena calidad las flores del dólar traté de escoger las que se me hicieron más bonitas y que se miraban más caras y elegantes porque hay unas flores que sí se ven chafas de a tiro pero las que escogí se me hicieron unas muy bonitas y siento que van a ser unos bonitos arreglos de mesa o para coronas qué más creo que nada más para eso puedo usar flores ¿no? para decoraciones y encontré dos que tres cositas que me gustaron déjenlas traigo ya se nos está metiendo el sol muchachas encontré estas en el dólar ¿cuánto cuestan? ¿1.25? no dice pero agarré varias de estas les digo que este es el color que quiero como terracota dos tres cuatro cinco agarré varias seis siete ocho nueve diez diez de estas no les puedo decir con certeza qué qué es lo que voy a hacer exactamente porque no estoy cien por ciento segura pero de que van a ser manualidades van a ser de estas agarré varias también este color que se me hizo padre este como unas diez agarré de estas también porque están chiquitas agarré esto no esto esto es de la tiki agarré esta cosa no me gustó las florecitas blancas no tanto pero me gustó que se las puedo quitar y reutilizar pero costó cinco dólares y agarré esta otra para hacer yo una corona a ver qué tal me sale encontré de estas agarré varias también aquí están a lo mejor quieren ustedes agarrar flores y nada más como curiosidad ¿cuáles agarré? agarré estas otras que son como blancas con calabacitas y un poquito de terracota también como casi rosa o café no se alcanza a distinguir si qué colores pero se me hicieron bonitas y agarré de estas solamente estas tres una roja una blanca y esta de colores no no tengo una idea precisa pero ya cuando comience a hacer mis cosas van a ir viendo encontré este letrero en la tienda del dólar sí esta otra cosita que se me hizo bonito dice gather together no tres dólares tres dólares no es para picar necesariamente porque se va a hacer feo pero sí es como para colgar y se me hizo muy bonita como para otoño más que nada esta otra letrero tal vez para las para las coronas que piense hacer como en el centro se las quisiera poner encontré esto que es una calaquita con agarrándose las manos como oh no tres dólares y esta tal vez la pinte dorada ¿verdad? no sé qué le ponemos dulces no me los como este no sé a ver qué se me ocurrió díganme ¿qué le puedo poner arriba? ¿flores? oh sí muy cierto flores miren encontré arañas tiki arañas tres dólares no puedo creerlo se me hizo tan bonita una araña bonita ¿pueden creerlo? creerlo con cuatro patas araña de cuatro patas suena chistoso esto es para afuera más que nada no sé cómo vamos a decorar les digo pero me gustaría con los niños ya tengo esqueletos del año pasado y a ver si los podemos medio acomodar que se vea pues bonito no sé cómo van las patas pero agarré creo que dos arañas así vienen hechas bola tres dolarucos y acá agarré de estas agarré varias estas se me hicieron bonitas siento que el color es bueno porque otros he visto que estaban muy amarillos otros muy blancos y este me gustó otras florecitas que agarré fueron estas se me hicieron bonitas también siento que no se ven tan chafas porque otras sí se ven más chafitas estas sí me gustaron como si te acercas y se ve bien de plástico pero así de lejitos pues no no se les van a andar arrimando mis flores tanto y qué más y esta otra rojita aquí está y es todo lo que compré en la tienda del dólar compré como unos ocho a diez recimos de algunas y de otras nada más dos o tres como acentos otra vez les digo no sé necesariamente cuáles voy a usar para floreros y cuáles para una corona o si pongo esta la de las calabazas en la puerta pero se me hace muy chiquita esta se me hace chiquita porque mi puerta está bastante amplia y a comparación con la casa como cuando ves afuera se ve una coronita muy chiquita si pongo una chiquita así la puerta es normal nada más que tiene como un cacho al lado y ya se ve como la puerta más ancha por fuera pero a ver qué me van a seguir ustedes en este proceso y no se les olvide que voy a estar subiendo videos así que síganme y en el canal de vlogs también para que vean todo lo que hacemos por aquí y pues qué más muchachas creo que es todo voy a seguir disfrutando mi cafecito pues nada me despido ojalá les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video vamos a estar recordando y todo ya sé ya sé que quieren ver cómo son las velas y no las voy a dejar con el pendiente hey oficialmente son velas cómo no me traje más oh no the table is broken me hubiera traído más oh las puedo poner ahí sí no más son dos yo pensaba traer más pero dije se me hacen como raras 6.99 había unas velas doradas como estas así o más grandes y eran velas pero dije cómo voy a prender una vela así de grande como dónde se va a tirar la cera o sea se va a hacer un agujero como no no me gustó la idea les digo puede ser muy pegriloso tengan cuidado creo que se mueve la tele oh la niña está sentada en el control yo con mis calacas aquí la tele se apaga y se prende ok me despido y nos vemos en el próximo video hasta luego no 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 CC por Antarctica Films Argentina